Hola, mi nombre es Clara Susana Albornoz Bogoya, soy la directora del Programa de Ingeniería de Alimentos de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva. Hoy quiero contarles cinco razones por las cuales estudiar Ingeniería de Alimentos en la FED. Los ingenieros de alimentos son profesionales de gran demanda en el país, gracias al aporte que realizan en el memoramiento continuo en los servicios de alimentación y transformación de los alimentos. La segunda razón, la industria de alimentos requiere innovación, transformación de alimentos con alto valor nutritivo y a bajos costos para contribuir en la seguridad alimentaria del país. La tercera razón, la FED forma profesionales emprendedores competitivos capaces de enfrentarse a cualquier reto buscando soluciones a las problemáticas de la industria alimentaria. La cuarta razón, nuestra institución combina la enseñanza teórica con la parte experimental, esta se desarrolla en nuestros laboratorios. La quinta razón, el Programa de Ingeniería de Alimentos de la FED se desarrolla por ciclos propedeos. Es la única en el país que desarrolla este programa por ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el desarrollo de todo el plan de estudio se van a obtener tres títulos. Un título en cuarto semestre que es técnico profesional y control de calidad de alimentos. En sexto semestre obtienen un título de tecnólogo en producción de alimentos. Y en décimo semestre un título de ingeniero de alimentos. Esto es una gran ventaja para nuestros egresados porque desde cuarto semestre incursionan en el mundo laboral. Haz parte de la transformación, estudia Ingeniería de Alimentos en la FED.